Welcome to Molly's Basics in Education and Learning That's me, ok chicos, ok, ok, ok Estamos hoy en un nuevo video para el canal Y en este caso vamos a sacar el final más difícil El final más hardcore de la vida El final malvado de Baldi's Basics in Education Que en teoría hay un nuevo secreto Un nuevo final alternativo El cual es fallar todas las respuestas del profesor, ¿no es cierto? Y les juro que es lo más difícil de la vida Lo he pasado ya dos veces En directo y después lo pasé y no lo grabé Pasaron muchas cosas, chicos Pero hoy les voy a enseñar cómo sacar ese final malvado Porque ya soy un experto, básicamente Y es muy difícil, se los digo Así que quiero muchos likes porque es el final más hardcore de la vida El juego que más me he tardado en el universo, en el mundo En todo el canal, creo que ha sido el juego que más me ha costado Que ha sido más difícil Así que por Bendy, por Dego, por Baldi, háganlo No lleguen a likes de este video porque es el más épico de la vida Y vamos a comenzar en 3, 2 y 1 Vamos allá Ustedes van a ver mientras van apoyando el video Cómo se saca el final malvado ¿Se dan cuenta que Dego Bumisito es un experto ahora Después de tanto jugar Baldi's Basic in Education? Pues van a ver, van a ver A ver si es que me lo puedo pasar a la primera Si me lo paso a la primera en este video O sea, ya sería como lo máximo Sería el puto amo En serio, tengo el archivo grabado solamente de la parte final Para mostrarles Pero espero poder pasármelo definitivamente ahora mismo Para que vean Simplemente hay que responder todo mal Y ahora hay que escapar del profesor Pero lo importante es buscar los objetos que necesitamos para la zona final El final es sacar lo mismo Como siempre hemos sacado los finales, ¿no es cierto? En las últimas dos puertas que están atrás de mí Y correr a lo loco alrededor de toda la escuela Es prácticamente tal cual como he sacado en los otros finales Pero para llegar a ese punto Hay que hacer cosas distintas O sea, no hay que hacer siempre lo mismo Porque aquí tenemos que escapar del nuevo personaje Tenemos que escapar de las otras personas Ok Aquí me va a empujar este compañero Y lo que vamos a hacer es conseguir dos sodas Primero tengo que conseguir dos sodas Aquí hay una habitación En la cual Ok Ok, la moneda ya la veo Veo una moneda por el lado de allá La vamos a ir a buscar ahora mismo Y en esa habitación hay otra moneda, chicos Entonces ahí tenemos dos monedas para tener dos gaseosas Y además hay una gaseosa extra en el comedor Así que chicos, teniendo las dos gaseosas Y teniendo la rapidez O el objeto de la rapidez Vamos a poder ganar Baldis in Education A ver, chicos Yo sé que a la primera me lo puedo pasar Porque estoy hecho un experto ahora mismo También es importante tomar las tijeras para que la ni... ¡Ah! ¡WTF! ¡WTF! ¡Qué pedo! ¿De dónde salió este? En serio, ¿me lo paso a la primera? Ok, sí ¡Claro que sí, Dego! ¡Claro que sí! Muy bien, chicos Misma posición de antes Estoy un poco más lejos del profe Pero igual viene muy cerca Viene muy cerca Así que no podemos arriesgarnos a hacer nada Prácticamente necesito la moneda Ok, la moneda no está por acá Vamos a dar la vuelta Darle la vuelta al profe A ver si encontramos a nuestro amigo Para separarnos de él Ahí viene, ahí viene Ok, casi siempre está por acá, chicos Casi siempre está por acá nuestro compañero Ahora sí nos va a empujar de manera más rápida Ahora en teoría no debería estar el profesor aquí atrás En teoría no debería estar el profe aquí atrás Vamos a hacer que se apure, por favor Niña estúpida La niña la vamos a cuadrar Y ahora la moneda está ahí, chicos Hay que tomarla con cuidado Apúrate, Dego Ok, la tomamos Tenemos la primera moneda Ahora tenemos que ir a buscar la segunda Y comprar las sodas Y además hacer los cuadernos del centro, chicos Muy importante Primero tenemos que esperar ahora al profe Que venga por la zona de por acá Tenemos que escuchar muy bien dónde viene el profe, chicos Es muy importante saber dónde viene nuestro profesor suculento Y ojalá verlo por acá Pero bueno, no pasa nada No pasa nada que nos empuje mejor a este personaje Porque a veces el profe viene por acá, por allá No sé dónde carajo viene A ver, no lo escucho por ahora Vamos a intentar hacer un libro A ver, chicos ¿Dónde viene el profe? Que no lo escucho No lo estoy escuchando Niña estúpida, por favor, que me empuje el compañero De acá atrás Empújame, empújame A ver El profe está lejos En teoría el profe está lejos Vamos a hacer este libro Vamos a hacer este Y después vamos a hacer el otro Y tomar la moneda también Muy importante las monedas Ok, chicos Esto está un poco difícil Yo pensé que le iba a sacar a la primera Pero no Porque he practicado mucho Pero aún así esto es complicado Aunque te sepas todos los pasos Es muy, pero muy complicado Atentos ¿Dónde viene el profe? Viene por detrás Viene por detrás Vamos a... Ok, lo escucho bastante lejos Lo escucho bastante lejos Así que vamos a... Vamos a tomar la moneda que está aquí, chicos Vamos a tomar la moneda ahora mismo Ok La tomamos, está por aquí Tenemos dos monedas Y la cosita para correr más rápido Vamos a tomar el objeto ahora Ahí no El flip, flip, flip No Ok Compra esto, Diego Perfecto Tenemos estos objetos Pero el niño bully No, no, no No puede ser No puede ser Uno Dos ¿Dónde viene el profe? No lo sé Cuatro Cinco Viene... Ok El profe no sé dónde viene Voy a esperar aquí Espérate No bullying in the halls Bien ¿Vieron que este tipo se lleva al niño bully? Siempre me tengo que quedar parado Al lado del niño Ok, el profe No se escucha El profe está muy lejos Podemos hacer el otro notebook rápidamente Y tengo los objetos Los objetos importantes Así que vamos muy bien hasta ahora Pero tengo que encontrar A mi amigo suculento Para que me ayude a correr de aquí Con cuidado Con cuidado El profe viene acá atrás Hay que escucharlo O sea, ahora lo estoy escuchando Muy pero muy bien Eso es lo bueno Eso es lo bueno de esto Entonces, ahora hay que hacer El notebook del otro lado Y tenemos los objetos O sea, todo bien Ahora podemos sacar el final Ahora mismo podemos sacar el final Yo creo que sí Yo creo que sí, chicos No sé dónde está mi mejor amigo Para que me empuje Pero igual voy a esperar al profe por acá Y le voy a dar la vuelta larga A ver ¿Dónde viene el profe, chicos? ¿Dónde viene? Pues no lo sé Hay que esperar Y saber dónde está Ok, viene por acá Viene por acá, chicos Apurémonos 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 Hay que salir y escapar Hay que salir y escapar El profe viene detrás De nosotros Ok, ahí viene Ahí viene, no sé No creo que alcance A hacer el objeto O sea What the fuck What the fuck A ver si es que puedo escapar de aquí A ver, ahí está nuestro compañero Nos podría salvar de esta situación Pero el profe está relativamente cerca Pero está avanzando lento Incluso lo escucho más lejos Escucho más lejos al profe Chicos, podríamos sacar el final ahora Podríamos sacar el fucking final ahora A ver, atentos Tenemos que hacer que el profe venga cerca de nosotros Que el profe se acerque Hasta ahora se está acercando No sé por dónde se está acercando Creo que por detrás En teoría vamos muy bien Ok Viene por detrás el profe, chicos Ahora hacemos el penúltimo libro De ya el final prácticamente Entonces lo tenemos Lo tenemos porque el profe viene detrás Si viene detrás Es muy pero muy buena señal Ahora tenemos que hacer el libro de acá Incluso nos atrapó el tipo de la detención O sea Para que vean Pero ahora se va a apresurar mucho el profesor Y tenemos que estar atentos con la soda Espero que venga por la zona que yo Creo que siempre viene A ver, chicos Ok Ok Si viene por el comedor estoy muerto No viene por el comedor Creo que no No, chicos No viene por el comedor Viene por acá Ok, sacamos el final Adiós Chicos Necesitamos la soda simplemente Si es que aparece el tipo de la detención En el final Ese sería el único problema, chicos Tenemos las dos sodas Y ahora hay que hacer simplemente Las dos puertas del final Para sacarlo Es igual a los otros finales Que hemos sacado Si viene la niña Pues estamos muertos En teoría Ok, se va Bien Se fue el tipo de la detención No nos Quiere decir que no nos va a molestar Si viene el sweep, sweep, sweep Ahora, por favor, no Chicos, chicos, chicos Atentos El sweep, sweep Nos puede arruinar todo Así que son eventos de suerte Que no deben ocurrir ahora Por favor Para sacar el final Nos queda simplemente un libro Y ya sacamos todo Pero Si viene por enfrente El profesor Estamos muertos Si viene Si viene por Por favor Ok, viene por detrás Viene por detrás Estamos bien hasta ahora Todo perfecto Todo perfecto Voy a sacar el final Por tercera vez consecutiva No me lo puedo creer No me lo puedo creer, chicos No Tiene que venir por acá atrás Tiene que venir por Ok, si viene por ahí Viene por ahí Viene justamente por donde yo quiero Perfecto Lo tenemos, chicos A no ser que me arruine ahora El otro personaje El que avanza muy rápido Ese me podría Ok No, 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 no Ah, what the fuck What the fuck Pero no No, no, chicos Creo que hay que esperar Lanzarle la soda Y después continuar Chicos Tengo la estrategia La tengo No pasa nada Ahora sí que lo saco Ahora sí que lo saco No, el niño bully de nuevo No, estoy muerto Ya estoy muerto Porque necesito Necesito dos sodas Sí o sí O sea, prácticamente Estoy muerto de nuevo No me lo puedo creer Necesito las tres sodas Para pasarme el juego Ya no puedo Básicamente Ya no puedo Más encima viene la niña ¿Qué pedo con esto? A ver, boomies Eh, me pasé el juego Lo van a tener aquí en la descripción Por Facebook Si quieren ver cómo lo saqué Pero tenemos el final Ahora mismo se los voy a dejar Van a tener la parte Donde ya sacas todas las puertas de exit Cuando logras pasar las puertas de exit Debo el estupidito No lo grabó Porque es estúpido Pero tengo la parte final Así que chicos Vamos a verla Chicos, no me lo van a creer Espero que esté grabando ahora O sea, acabo de darme cuenta Que no estaba grabando Me acabo de pasar el juego O sea, esto no es un gameplay grabado Miren, yo estoy moviendo Me muevo a la derecha, a la izquierda Me muevo para allá Para acá, para allá Estoy aquí en esta zona Tú ganaste Descubriste la sala secreta Estaba grabando O sea, estaba siempre grabando Chicos, vamos a entrar Miren, dice Oficina de Valdis Me pasé el juego Fue muy épico Yo pensé que estaba grabando Estaba incluso hasta comentando ¿Entramos a la puerta? ¿Entramos? ¿Sí o no chicos? Yo creo que sí Obviamente sí Ay no, no se puede Ah sí, ahora se abre Ahora se abre Pero qué carajos Chicos, estamos en el final Secreto Hice todo mal Absolutamente todo mal Estuve horas jugando Y lo saqué Miren, qué rayos es esto Es el profesor gigante Chicos, las personas Que se pasaron Que se pasaron este juego Son contadas con la mano Se lo juro Hay muchos youtubers ingleses Que incluso No se lo pudieron pasar Y reaccionaron a un gameplay Yo no estoy reaccionando A un gameplay Y obviamente me lo pasé Si ustedes hubiesen visto Estaba grabando con el OBS Ahora mismo Cuando me lo pasé Eh, pero no sé por qué Claro, después dejé de grabar Y ahora me puse a grabar Pero bueno, eso da igual Eso da igual Ya estoy en el final secreto Pero en serio Me da pena porque no grabé Cuando llegué al final Cuando escapé del profil Y lo conseguí Fue tan épico Fue demasiado épico Ay chicos A ver si es que me lo puedo pasar de nuevo Como para tenerles eso en el video Que me haría ilusión Pero si no Pues al menos vamos a tener Este final secreto Escuchen Este es un personaje Que ustedes me mandaban capturas Escuchen ¿Qué dice? ¿Qué dice? No No ¿Ves? Esto es muy ridículo Hay una banana Destruye el juego Me dice Destruye el juego What the fuck What the fuck Es esto Sal de aquí si tú puedes ¿Dice que hay alguien atrapado En el juego? Está corrupto ¿Hay alguien atrapado En el juego? Dice Au Yo no sé qué decir Confía en mí Ay que miedo Este hijo Yo no puedo Quizás yo no pueda decir Tu archivos clasificados Quizás no puedo decírtelo Es muy clasificado No puedo hablar normalmente Esto está corrupto Así que sí Solo cierra el programa Solo cierra el programa Destruyelo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se me cerró el juego Chicos No me lo van a creer Pero esto es épico Esto es épico Imagínense Horas y horas Y no grabar justo esa parte Pues al menos tenemos el secreto El secreto final De Baldis Y hay un archivo corrupto O sea Lo que dice el personaje Que da bastante miedo O sea Es muy creepy Está como hackeado Como corrupto Tiene archivos corruptos El juego Y creo que hay una persona Como atrapada Dentro del juego Puede ser el creador Pues no lo sé Dice que destruye el juego Me dice Cierra Solo cierra los archivos Destruye el juego No puedo decirte algunas cosas Porque son clasificadas Y está muy extraño Chicos Este es el final Malo Respondiendo todo mal Y en serio Necesito muchos likes Mucho apoyo Porque ha sido Lo que más me ha costado En la vida Yo tenía fe Tenía constancia De pasarme el juego O sea Estaba ahí Nunca me había costado Tanto un juego Y espero que apoyen Con todo su kokoro Chicos Apoyen este video Porque me costó muchísimo Al menos se los pude traer al canal Y espero que apoyen Con muchos likes Así que eso más que nada Boomis Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau